A nuestro hogar llegó volando, colibri dorado, y trajo a nuestro atrano el amanecer. A nuestro hogar llegó volando, colibri dorado, y trajo a nuestro atrano el amanecer. La luz acerta revelando el cuello mía, el viento sobra despertando el nuevo día, y la frescura en la montaña bailando. La esencia de un picaflor, que asciende enamorado. A nuestro hogar llegó volando, colibri dorado, y trajo a nuestro atrano el amanecer. A nuestro hogar llegó volando, colibri dorado, y trajo a nuestro atrano el amanecer. La luz acerta revelando el cuello mía, el viento sobra despertando el nuevo día, y la frescura en la montaña bailando. La esencia de un picaflor, que asciende enamorado. A nuestro hogar llegó volando, colibri dorado, y trajo a nuestro hogar llegó volando, colibri dorado, y trajo a nuestro hogar. Un picaflor, que asciende enamorado el cuello mía, el viento sobra despertando el nuevo día. Y la frescura en la montaña bailando. La esencia de un picaflor, que asciende enamorado el cuello mía, el viento sobra despertando el cuello mía. La esencia de un picaflor, que asciende enamorado el cuello mía. La esencia de un picaflor, que asciende enamorado el cuello mía, el viento sobra despertando el cuello mía. La esencia de un picaflor, que asciende enamorado el cuello mía, el viento sobra despertando el cuello mía.